El tiempo, esa potestad de Dios que queremos manejar y nos ignora, en vano Adán nombra las cosas que desconocen ese poder sobre ellas que no las comprende. El tiempo, esa casualidad que de leve ni nos rosa, solo pasa y escucha a lo lejos como un eco que decimos tiempo y se vuelve y no hay nada. El tiempo, oh, esa belleza que te arroba con su inmensidad, más vasta que las aguas del libro y que toda música y que toda la arena del mundo. El tiempo que ni se asombra de esta soberbia que lo persigue cuando no tiene ni sombra.